muy buenas familia que tal como estáis hoy os traigo un nuevo juego indie del género city builder en el que tendremos que restaurar la civilización humana tras caer el caos por culpa de una llamarada solar donde ya obviamente no queda ninguna institución no en el juego tendremos que cuidar nuestro asentamiento sus recursos tendremos que dirigir a nuestros seguidores lo que necesitan administrar su moral hay que superar desafíos como desastres naturales tal y como estáis viendo tendremos que promulgar leyes y conseguir mejoras tecnológicas y aparte eso es un juego con una fuerte narrativa donde tendremos que tomar decisiones que van tomando van dando forma a la partida gente os invito a ver el gameplay de new cycle bueno familia comenzamos la partida os cuento un poco el modo con el que comienza la partida es sandbox no se puede hacer nada quiero enseñaros un poquito para empezar los gráficos no sé si se apreciará bien el vídeo pero los gráficos son muy bonitos son muy bonitos fijaos en el mapa como se ve todo vale la verdad es que es una auténtica pasada este entiendo que es el centro del asentamiento le voy a dar la pausa porque aquí van pasando los días y en estos juegos suele ser muy importante por lo que veo tenemos aquí diferentes recursos arriba tenemos madera piedra entiendo estos son metales verduras carne agua con comida cocinada tablones metal herramientas básicas pieles ropa esto no es lo que es clay papel y electricidad vamos a ver qué opciones nos da esto nombre del campamento era uno mira aquí tenemos las reglas la diplomacia y esto no sé lo que es popular acción efectos por la por el temporal y acciones disponibles estos son como leyes no familia podemos poner el estado de emergencia que afecta me recuerda un poco gente al costel frost punk no un poquito tiene un cierto toque no una mezcla de frost punk con con un juego de este género clica aquí para ver la siguiente era vale para avanzar y progresar necesito 50 aldeanos no vale esto es la carretera lo malo es que aquí no hay tutorial o sea esto te suelta aquí tengo carrer para hacer carriles recursos vale esto es para ver las capas tenemos agua viento minería etcétera producción utilidades y otros oye pues de monto no me deja no me deja generar absolutamente nada a ver aquí hay una base de datos y la popularidad bueno como podéis observar que en la demo todavía no está disponible ninguna ninguna opción hay diferentes además especialidades dentro del juego a ver si puedo seleccionar un aldeano no 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 me no me deja esto no he puesto el estado de emergencia a ver un mensaje de la comunidad tú eres ahora el gobernador de esta pequeña comunidad habla sobre el tema de la llamarada solar lo que ha ocurrido que han perdido toda su tecnología infractor infraestructura y bueno básicamente que tenemos que tirar para adelante ya está dice comenzar tutorial venga vamos a comenzar el tutorial que si no no nos centramos de nada tareas eh construir un campamento y el camp no sé lo que es tenemos que pillar madera y piedra vale como cogemos madera y piedra porque es todavía oye vamos a quitar el estado de emergencia no como lo quito esto es compartir a el árbol de tecnología lo tenemos aquí aquí estadísticas y aquí la ayuda en lo que no nos dice todavía es como coge recursos no vale resource y el campo vale organiza los trabajadores para coger pie los recursos vamos a miras en aquí como marcadillos no lo voy a dejar aquí lo dejamos aquí vamos a hacer una carretera no vale no voy a tener recursos creo yo si el problema es que no tengo recursos oye esto es tengo el estado de emergencia que me da más 40 de eficiencia y más 15 como the work force en plan que yo creo que eso es negativo no a ver mira está trasladando están trasladando los materiales curioso como los trasladan que el pobre hombre le ves ahí que se está se está es lo mando de verdad o sea está ahora mismo en la en la mayor de las mierdas o sea no ha llegado todavía el pobre con los materiales y ya ya ha cogido forma el edificio esto que es que están trabajando ahora en él no vale están cogiendo madera y piedra esto no lo puedo cambiar puedo poner el número de trabajadores que quiero a cada lado voy a poner el máximo vale vale mira mira van todos ahí a trabajar oye mola mucho eh o sea gráficamente quiero ver si si van a por la piedra a ver si esto está bien hecho mira mira se pone ahí a a picar se pone a picar ahí a muerte mira 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 cómo se va rompiendo la oye está muy bien hecho eh familia y a ver el de la madera que va aquí a a talar a ver si perseguimos a este pobre hombre mira mira el árbol se lleva hasta los hasta los meneos vamos a ver si cae el árbol o por arte de magia por arte de magia de pronto simplemente aparece la madera o la o la traslada o que va a ocurrir no puedo marcar el árbol o sea no sabemos cuánto le falta ya caído y ahora qué espera espera hostia si si se está poniendo a cortar maderitas con el árbol en el suelo no en plan super real eso ya vamos a terminar el o el la misión estoy viendo o sea yo ya quiero ver cómo termina el pobre hombre tutorial paso 1 completado perfecto ya sólo nos quedan 5 vale básicamente vamos a tener que hacer tablones 30 de ellos vale lo de antes imagino que necesitaré estar cerca del campamento maderero vamos a rotarlo no sé para qué lo voy a hacer aquí al ladito no voy a dejar un caminito por aquí de o así entre medias que pueda ir por detrás y ahora sí que voy a ver si puedo hacer la carretera no 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 sé si es a porque me falta lambert me faltan tablones y no puede hacer carretera en plan no no puede hacer otro tipo de carretera vamos a darle un poco de velocidad a esto que lo construyan rápidamente para ver hasta dónde avanza la demo vale seleccionar el recurso este y quiero poner a todos los mira están los especialistas dice no está conectada la la carretera road network además sale el iconito claro esto baja la el esfuerzo que tienen que hacer te dan un menos 30 entonces es menos eficiente es menos eficiente vamos a ver si podemos por aquí ya me falta un poquito de recursos vale ya como podemos observar ya está mejorado esto está cerrado el generar papel y vamos a subir la velocidad para que se generen los 30 a ver qué tal vale ya hemos pasado el tutorial el segundo punto aquí a la izquierda tenemos los avisos de lo que va ocurriendo en nuestra ciudad vale ahora tenemos que producir agua vale aquí me marca un poco como como mira ahí hay un sitio donde en plan de cuánta agua sube una línea como diciendo oye aquí vas a pillar más agua o menos aquí hay un punto que está bastante bien que se ponen cinco líneas y no está muy lejos de asentamiento la verdad de hecho o sea lo puedo dejar casi pegado y todo vale lo voy a dejar aquí me parece un buen punto y está cerquita del asentamiento vamos a hacer también una pequeña carretera aquí somos gente civilizada no me deja ahora hacerlo porque bueno vete tú a saber me deja hacer la torcida pero no las cosas curiosas estas de ah vale igual esto es como caminillo no que ha hecho esto no lo sé lo dejaremos así de momento construyan por favor sean rápidos darle caña vale si me falta conectarlo y aquí no hace falta trabajadores no le puedo lo puedo actualizar vale vamos a intentar siempre aparece un pobre hombre por ahí deslomándose la espalda curioso que no no puedo hacerla así voy a hacer así como desde aquí no porque parece que el juego scroll y dice oye me tienes que hacer esta carretera más larga para qué para gastar muy mira ya ya ha terminado ya ha terminado tenemos el paso 3 completado oye me gusta el juego o sea es cierto que voy a antes del tutorial mira ahora tenemos que coger más remotes que es setas y tenemos que hacer un campamento de de recolección producción non resource later in camp esto imagino será lo mismo esto pilla 4 miradlo está a la izquierda las líneas estas 4 y 2 yo creo que es lo lo máximo porque pillo o esta o esta bueno ahí pillo algo de pescado incluso de aquí pero pierdo uno de carne no sé si este juego tendrá algo de alimentación equilibrada entonces igual solo por eso merece la pena dejarlo aquí voy a echarle un vistazo rápido por aquí por si acaso pero pero creo que me voy a ir donde donde pillo a uno de pescado simplemente simplemente por para por si acaso vale aquí aquí ahí está perfecto además sigue un poquito ahí después de ahí está sigue ahí un poquito después del pozo lo típico que la gente cuando va a trabajar le da un sorbito ahí de agua al pozo y a la vuelta también pozo muy bonito como podemos observar y vamos a darle velocidad a esto para que coja chicha y lo construyan rápido a ver si aparece nuestro nuestro amigo el que se está deslomando la espalda para construir vale ahora necesito trabajadores lo típico vamos a pillar tres ahora irán subiendo también los recursos de a ver comida vale esto es para hacer comida procesada comida procesada me está pidiendo porque lo tenemos a cero dice las raciones de comida como que no están disponibles shop kitchen a ver dónde está esto aquí vale necesitamos una tecnología vale ah bueno mira tenemos aquí adaptación y sostenibilidad construcción y materiales comunidad y diplomacia y una que todavía no ha salido vale vamos a pillar esta comenzar la investigación no sé cuánto va a tardar es invierno hemos entrado el día 17 en la primavera perdón he dicho el invierno va subiendo aquí no sé si tenemos algún equipo de investigación o esto va la gente se está quejando ya de que pasa hambre vamos a hacer el comedor aquí cerquita del del asentamiento vamos a darle velocidad para que vaya ahí a tope mira mira tenemos a nuestro personaje favorito el que se va deslomando vale perfecto seleccionar el recurso vale pues queremos este que es el recurso que ahora mismo tenemos en su mayoría y ala ponte al lío ala ya tenemos ya estamos produciendo no me da los valores de consumo pero si de producción aquí tenemos un mensaje que dice que 35 trabajadores tienen hambre se pueden ahí morir de hambre como quien dice vale venga pues a crear comida a crear comida vamos a darle velocidad tenemos que crear 30 en total para que sean felices vale ya tenemos el el punto 5 del tutorial realizado ya tenemos vale estamos hablando de demanda no de estamos hablando de las proporciones de comida al día de cómo se distribuye la comida y que pues lo típico cuanto menos comida coman menos les va a subir la moral lo más se puede ver la afectada y si comen bien pues mejor vamos a ver hay que distribuir las raciones ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? tenemos que ir aquí dice distribución pequeña tenemos que darle a regular regular es lo normal lo que deberían de comer vale porque mira ahora tiene más la moral la tienen 10 y agua oye pues lo voy a subir a regular también ¿no? le vamos a a morir a los pobres dice las nuevas reglas le va a afectar la moral al próximo día vale y tenemos un inmigrante 13 trabajadores pues nada les vamos a aceptar le van a pedir comida y tal pero pero toquiski a nuestro asentamiento estamos en verano dice no hay peligros no hay eventos de de weather del tiempo ¿vale? en plan lluvia cosas así no hay peligro todo está correcto vamos a darle a la velocidad a ver si conseguimos que los trabajadores estén guays me dice tutorial paso 6 completado entonces ya hemos terminado tutorial completado felicidades tú ya eres autosuficiente y dice que que nada que tú puedes seguir construyendo en base a las necesidades de tu de tu campamento ¿no? hay voy a bajar la velocidad hay más edificios aquí gathering a ver si tenemos alguno más tenemos el lumber mill lumber mill lo hemos hecho sí lo hemos hecho ya creo que no tenemos nada más stockpill para una reserva de recursos y otros no tenemos nada más ah bueno podemos subir de era pero necesitaríamos dos personas más no lo sé de momento no lo sé pero bueno de momento gente vamos a dejar este juego de night cycle aquí gente espero que se haya llamado la atención el juego a mi la verdad es que lo voy a jugar seguro al 100% o sea es el típico juego al que yo suelo jugar segurísimo al 100% y nada familias si os ha gustado este vídeo suscribíos a mi canal y dejadme ahí en los comentarios a ver que os ha parecido y si os ha molado el juego o no gente muchas gracias por venir y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau